¡Te lo voy a comer! Yepes ya está en fiestas. ¡Y a quien te como yo! ¡A quien te como yo! ¡A quien te como! Se nota, sus vecinos han acompañado al cortejo de damas y reinas. Porque nosotras teníamos la ilusión de pequeñitas y hay una cierta edad que te apuntas y era nuestro momento, nuestra edad, entonces nos apuntamos todas las amigas. ¡Ah, pues muy bien! Le voy a disfrutar mucho. Las peñas forman parte muy importante de estos festejos. Este año siempre con las peñas, las típicas camisetas, los locales para tomar bebidas y la concentración lo primero, para inaugurar las fiestas. La Diana de Yepes, muy famosa. Sí, sí, la Diana. Este año íbamos a poner relaxing cup en Plaza Mayor, pero lo íbamos a traducir a ambiente yepero que sería a beer y en Plaza de Yepes. Ellos dan vida a estos días llenos de celebración. Yo vengo de Francia. Llevo 50 años allí y todos los años vengo a las fiestas. Durante estos días, la localidad toledana llevará a cabo muchas actividades. Un poco austera porque da la situación como estamos, pues hay que ahorrar, pero dentro de lo que cabe vamos a tener toro, vamos a tener baile, ¿qué más queremos? Prepárense. Este fin de semana se visitan Yepes. Disfrutar de sus encierros, que serán el centro de atención de estas fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!